¡Hola, hola! ¡Saludos! ¡Muy buenos días! Bienvenidos al Polideportivo Municipal de Villena en Alicante. Bienvenidos al arranque de la temporada oficial en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala que van a enfrentar a los equipos del Club Deportivo Sierra de Salinas de Villena y Almasey Ferguson Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdebeñas. El debut del equipo de Raúl Aceña en la categoría de plata anteriormente conocida como categoría de plata aquí en el Polideportivo Municipal de Villena vistiendo la equipación suplente completamente de blanco estrenando equipación en el conjunto de Raúl Aceña. Pero antes de que arranque este pedazo de partido, antes de que arranque una temporada ilusionante la campaña 2014-2015 saludamos a Jesús Fernando Medina Torrechufer. ¡Muy buenas! Hola, ¿qué tal Adrián? Bueno, comenzamos la temporada, comenzamos fuera de casa, en una cancha nueva para nosotros. En ninguna ocasión nos hemos enfrentado el equipo de Sierra Salinas de Villena y bueno, es la primera jornada, sabemos que va a ser un partido muy complicado y bueno, esperemos de que el equipo de Raúl Aceña se haya mentalizado durante la semana que es muy importante empezar bien y que empezar sacando aquí los tres puntos pues nos puede llevar a ilusionarnos después de una pretemporada tan titubeante que tuvimos. Y luego repasaremos lo que nos ha deparado la jornada del sábado con algunos resultados sorpresas en este arranque de la temporada vistiendo con su indúventera habitual completamente de azul el equipo del Sierra de Salinas como hemos dicho suplente completamente de blanco el equipo de Raúl Aceña, el Masei, Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol, Sala, Valdebeñas que van a formar con su equipo de gala Pepote, Francisco, Joan Borrell, Contreras, Jotachelli, Quique, Miguelito, Quiquillo, Corifer y por su parte el técnico del Sierra de Salinas, José Ignacio Mico que formará con Fran, Tote, Jacobo, Pedro, Javi, Amoroscani, Tomás, Jordi, Aitor, Alberto y Tole Pitarán los castellano-leoneses, Miguel Velasco y Sanz Moreno jugando el quinteto de Raúl Aceña exactamente va a formar con Pepote, Contreras, Fer, Miguelito y Quique y por su parte el míster José Ignacio Mico que lo va a hacer con Aitor, Tomás, Jordi el brazalete de capitán para Javi Amoros y con el dorsal número 46, Tole ese es el quinteto habitual de ambos equipos cuando va a arrancar el partido aquí en su canal más cercano en Televaldepeñas a la izquierda de sus imágenes el conjunto de la ciudad del vino a la derecha el Sierra de Salinas va a arrancar la liga, va a arrancar la segunda división del fútbol sala español una jornada que se completará con el partido a mediodía del encuentro en Gran Canaria que cerrará esta primera jornada y con afición vinatera en las gradas del Polideportivo Municipal de Villena cuando lo consideran oportuno los señores colegiados, como hemos dicho Miguel Velasco y Sanz Moreno va a arrancar la temporada oficial recuerden en pretemporada 5 victorias 2 empates, 2 derrotas para el equipo de Raúl Aceña que busca arrancar con un resultado positivo aquí en la localidad de Alicantina de Villena va a arrancar la segunda división va a arrancar la segunda participación en su historia del fútbol sala Ciudad del Vino cuando lo consideran oportuno los colegiados rueda el balón arranca la segunda división en su canal más cercano en Televaldepeñas con la primera posesión del equipo del Sierra de Salinas intentaba robar la bola Miguelito y finalmente las posesiones para el conjunto de la Ciudad del Vino que está con su equipo de gala y con ese quinteto que ha predispuesto Raúl Aceña buscando la bola Quique tocando con Javi Amorós en primera instancia pedía manofer de Tole pero finalmente la gana Tole que retrasa la bola para Jordi vamos a ver cómo lleva la iniciativa porque en teoría Jesús el equipo de casa en este caso el Sierra de Salinas es el que tiene que llevar la iniciativa al jugar en casa Sí, está claro de que el equipo bueno, que siempre juega en casa es el que tiene que llevar la rienda del partido pero bueno, ya sabemos que a este equipo ya es veterano como el nuestro no le va a faltar personalidad para intentar pues tomar el ritmo del partido y bueno es verdad que quizás porque son los primeros minutos y la primera jornada pues haya un primero un toma y daca en el que ninguno tome las riendas realmente del encuentro Toca la pelota del equipo de Alicante ahí está Amorós tocando con Tomás intentando en principio llevar la manija del partido el equipo alicantino ahí está robando la bola con Tres que retrasa para Pepote en este arranque de temporada lo hace en la portería arrancando con Bernardino con Pepote ahí está Javi Amorós tocando la bola con Jordi Jordi intentando marchar ese de aquí que viene en la ayuda Contreras perfectamente Contreras no hay falta a pesar de la caída del jugador de Sierra de Salinas posesión para el conjunto hoy azul o no hoy para el conjunto blanco recuerden que la próxima jornada debutará el equipo vinatero en casa en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza en su horario habitual a seis y cuarta de la tarde ante el pozo Ciudad de Murcia que ojo al dato perdió en su debut en la tarde de ayer y por su parte el equipo del Sierra de Salinas se desplazará hasta la cancha de Luma Antequera Jesús resultados de ayer alguna sorpresa ¿no? Sí bueno yo creo que la sorpresa más sonada es esa la de la victoria de Segovia frente al pozo no roba Miguelito 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 Robó muy bien Miguelito el balón a Jordi se plantó delante de Aitor pero yo creo que se llenó de balón Miguelito tuvo que tener un poquito de más calma y la pelota que se pierde por encima del marco alicantino la tuvo la primera el más Seifer Guzón Bodegas Fernando Castro la tuvo Miguelito bueno como decía bueno ha tenido ahí Miguelito quizás la ansiedad de intentar marcar el primer gol le ha podido pero bueno tirar los primeros a puerta yo creo que es un buen indicativo de que el equipo ha salido muy enchufado y en cuanto a lo de resultados bueno aparte de que has dicho tú del filial del pozo yo creo que también una derrota bastante sonada ha sido en casa de Brihuega 2-5 frente a Antequera y bueno luego además yo creo que ha sido más o menos ha sido lo esperado se ha ganado en casa por 5-2 Meli ya ha ganado también en casa 2-1 a Zamora el viaje seguramente a Zamora pues le ha pesado mucho y luego Barcelona sufriendo pero al final terminó remontando el partido al Hércules San Vicente y bueno ganó también por la mínima 3-2 y la jornada que se completa con el partido de la una del mediodía en Canarias sí en Canarias entre el Galdar y el Fulsa de Cartagena pues ese es el análisis de lo que hemos vivido hasta ahora en la jornada de ayer sábado hoy aquí a mediodía en las tierras aligantinas en Villena en este partido que de momento en los primeros compases primeros dos minutos de encuentro resultado inicial entre azulones hoy el cierre de Salinas y Blancos el Masei Ferguson Bodegas Fernando Castro ahí está Fer Fer con la bola pide calma Raúl Aceña a sus chicos y también pide presión a sus hombres el míster local Mico ahí está Fer tocando con Miguelito Miguelito buscando el desmarque perfecto de Quique Contreras está solo que la pedió en el segundo palo pero decidió ya muy forzado disparar e intentar sorprender a Aitor portería para Sierra de Salinas que ya pone la bola en movimiento en nuestros primeros compases que destacar esa oportunidad de Miguelito en el robo que no ha sabido culminar a Aitor mandando la pelota por encima de la portería y está Toller recibiendo la bola toca la pelota para Tomás que bien lo había hecho Tomás marchándose a la media vuelta de Contreras pero despejó muy bien Pepote y está Quique Quique que se quiere marchar en primera instancia de Amorós consigue salvar la bola Amorós y la pelota es para Aitor que se la quita de encima balón para el fútbol Sala Valdepeñas la primera de Sierra de Salinas Jesús sí bueno la primera que ha tenido ahí quizás ahí Contreras por un aplicado de confianza y bueno se le ha ido ahí está Contreras perdona Jesús Contreras y bajo palos aparece Amorós otra nueva oportunidad del Mase y Ferguson Bodegas Fernando Castro bajo palos salió muy bien a tapar Aitor pero superó al guardameta Alicantino Contreras y bajo palos Amorós ha evitado otra nueva ocasión del conjunto de Raúl Aceña ahí está Miguelito que buscaba a Quique en la frontal y vuelve a ser posesión en saque de banda para el conjunto de la ciudad del vino quiere sacar rápido quería sorprender con el balón al segundo palo hacia Fer salva la bola Miguelito toca para Contreras que consigue finalmente no lo evita balón para el Sierra de Salinas de momento Jesús a pesar de esa buena oportunidad del equipo alicantino el Valdepeñas creando peligro bueno sí de momento tanteo entre ambos equipos verdad que ha llegado con más peligro de momento el Masi Feu son bodega Fernando Castro pero bueno a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla el partido tenemos que tener en cuenta una cosa y es que estamos jugando en una pista que para nuestra característica nos viene muy bien porque es muy parecida a la que tenemos incluso un pelín más lenta a la de Valdepeñas y por lo tanto en nuestro juego nos puede venir bien pero son los primeros minutos no hemos llegado todavía al minuto 5 de la primera parte y bueno como he dicho primeros tanteos de ambos equipos también es un dato importante Jesús que el equipo de Sierra de Salinas entrena en la localidad de Salinas y es la primera vez que ve esta pista que juegan esta pista porque no han entrenado tampoco sí también será algo nuevo para ellos pero bueno dependiendo también del tipo de pista que tengan allí ellos se acomodarán más o menos ahí está con la bola Jordi buscaba a Tole recuerden que todos los partidos los pueden vivir aquí en su canal más cercano en Televal de Peñas todos los lunes a partir de las 9 y media de la noche como ya dijimos en el encuentro de preparación ante Manzanares bueno pues en los partidos a domicilio algunas veces no podremos estar con todos ustedes buen balón de Pepote buscando a Miguelito pero rebaña la bola Tomás nuevo balón parado nuevo saque de esquina para el más 6 Fer Guzón Bodegas Fernando Castro en este debut de la temporada 2014-2015 en la segunda división del fútbol sala española va a poner en movimiento Contreras buscando un amigo buscaba en primera instancia Fer y primera falta del partido por ese empujón de Fer sobre Tomás y primeros minutos del partido para Alberto en el equipo de Sierra de Salinas ahí está el capitán Amorós buscando al propio Alberto luchando con Contreras se le marchó la bola al 17 azulón de momento sin rotaciones en el equipo de Raúl Aceña en este arranque se mantienen Contreras Miguelito, Kiki y Fer ahí está tocando el equipo Valdepeñero en su línea defensiva bola para Fer Fer tocando con Kike Kike tocando con Contreras calma, tranquilidad para el equipo Valdepeñero ahí está Miguelito Miguelito para Kike que buena jugada del equipo Valdepeñero tocando con tranquilidad tuvo que llegar en la ayuda al capitán Amorós está tocando tranquilamente se siente cómodo en la pista el Valdepeñas sí, de momento estamos teniendo más la posesión del balón y eso pues ya sabemos cuidado que bien ahí está el disparo de Fer rechaza Aitor rechazó Aitor a Bocajarro y la pelota que finalmente es para Pepote otra del Valdepeñas bueno buena ocasión muy bien ahí Kike muy bien también Fer la verdad que ha salido bastante bien la jugada una pena que no haya podido definir bien la gran jugada que han hecho tras ese saque de banda del Valdepeñas ahí está Alberto con la bola ante la presión de Contreras se la tiene que quitar del medio intentando ya sorprender a Pepote que muy atento recoge la bola y ya la pone en movimiento ahí recibe Kike una de las nuevas incorporaciones de esta temporada junto a Contreras ahora no se entienden va a andar para el conjunto de José Ignacio Mico destacar que los colegiados Miguel Velasco de Segovia y Sánchez Moreno de Valladolid no estaban en principio asignados para este partido hubo un cambio ya que eran dos árbitros madrileños los encargados de dirigir el encuentro ahí está Miguelito Contreras de nuevo para Miguelito ahí está Tole recuperando la bola quiere salir a la contra el equipo de Sierra de Salinas que de momento Jesús se está viendo un poquito superado por el Valdepeñas en esos acercamientos a la portería bueno con algo de timidez quizá pues bueno sabiendo de que ahora si antes hablamos antes tiene la oportunidad del equipo alicantino ese disparo de Amorós que rechazó como pudo Pepote bueno estaba diciendo con algo más de timidez pero bueno conforme vaya pasando el partido se irán soltando y eso es lo que tiene que aprovechar el Valdepeñas que quería sorprender viendo adelantado a Héctor pero la pelota se perde por la línea de fondo 14-31 para llegar al descanso de momento resultado inicial Club Deportivo Sierra de Salinas Villena 0 Masegui Ferguson Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas 0 y las primeras rotaciones de Raúl Aceña se marchan Quique y Miguelito entran Quiquillo y el campeón del mundo de Europa Joan Linares ahí está Contreras tocando con Quiquillo que por fin ha encontrado en la figura de su hermano Paco Sedano el portero del FC Barcelona ha encontrado el premio a su gran temporada y ha sido convocado por la selección española ahí está Joan Joan con la bola retrasa para Contreras este con Quiquillo de nuevo para Joan Joan que quiere sorprender con el rasbillo del ojo un poquito adelantó Daitor intentó sorprender ahí Joan y viendo la hay que decir una cosa y lo hemos visto ya desde el inicio el año pasado siempre en el quinteto titular Joan este año sabiendo que la competición va a ser más dura que queramos que no ya Joan pues no es aunque decimos que es un juvenil ya tiene pues sus años su carrera deportiva y bueno pues Raúl Aceña este año lo va a intentar dosificar al máximo lo máximo posible y hemos visto que los primeros cinco minutos pues no ha jugado todos son importantes siempre y más en esta temporada que va a ser muy complicada y que tiene que disfrutar el equipo Valdepeñero en esta aventura en la segunda división ahí está Fer tocando con Joan Joan con Contreras se la devuelve a Joan sigue el campeón del mundo ahora se pierde a punto de perderla salva la bola Fer toca con Quiquillo tocando tranquilamente el conjunto de la ciudad del vino la pelota para Contreras primeros siete minutos de partido en su canal más cercano en Televaldepeñas viviendo la segunda división primera jornada anima a la afición Valdepeñera desplazadas a la localidad de Cantina de Villena ahí está Quiquillo eso es falta la primera la primera que comete Jacobo que está gozando de sus primeros minutos al igual que Tano una falta por bando y de sacar la imagen tanto del entrenador como del delegado utilizando el traje no podemos ver por ahora a nuestro delegado Daniel Cañadas utilizar el traje pero también lo tendrá que llevar en el banquillo junto a Raúl Aceña ahí está Borrell ahí está el manijero toca con Fer Fer con Joan tiene que tener tranquilidad del Valdepeñas Jesús porque con esa tranquilidad buen balón ahora hacia Quiquillo tiene que salir Aitor con esa tranquilidad está generando ocasiones de peligro sí está claro que tiene que tener tranquilidad saben que es un equipo muchísimo mejor físicamente porque es un equipo más joven que ellos y que tienen que moverlo para cansarlo un poco y debilitarlo y que ellos pues se cansen lo menos posible y les pillen la menor cantidad de contras porque sabemos de que este equipo no nos puede hacer daño a las contras ahí está Joan golpeando ese balón de Quiquillo en el saque de banda saca Aitor jugando en corto con Tano va a ser una temporada muy igualada y lo estamos viendo con el arranque de la temporada ayer con esos resultados tan apretados remontadas incluidas va a ser una temporada muy complicada muy igualada y que tiene que disfrutar el equipo de Raúl Aceña ahí está Cani primeros minutos para el exjugador de Orihuela toca con Jacobo Jacobo tocando con Tano se la quiere devolver Jacobo se quiere marchar se marchó en primera instancia ya de Quiquillo demasiado largo la pelota para Pepote que ya juega con Borrell está con Quiquillo ahí está Fer intenta reaccionar a las ocasiones que había creado el Valdepeñas el equipo de José Ignacio Micó segunda infracción que le marcan al conjunto de Villena primeros minutos del choque para Jota descanso para Fer ha rotado ya todo el quinteto Raúl Aceña a excepción de Pepote ahora mismo con Borrell Quiquillo Jota y Joan ahí está Borrell buscando a Joan la va a ganar Cani tocando con Tano podría haber falta la arbitrona se acciona ahí está el propio Tano que va a caer al suelo la va a robar el manijero buen robo de Borrell ahí está Quiquillo abriendo la bola no se va a entender con Jota balón para Sierra de Salinas Cani Alberto tocando el conjunto alicantino ahí tapona bien Quiquillo sigue Jacobo Jacobo con la bola vuelve a tocar para Cani este para Jacobo viene buena en la presión Jota que viene a robado Joan ahora no se entiende con Borrell recupera el equipo alicantino y está Tano le va a pegar Tano a la izquierda Pepote hay que tener cuidado con esas pérdidas sí hay que tener muchísimo cuidado hay que estar muy atento los balones horizontales pues si un jugador está avispado y hábil lo van a intentar robar para hacer los contragolpes y bueno la menor cantidad de balones horizontales para no tener que ver ahora un balón ahora de Borrell hacia Jota abandonó muy bien la portería y Tor para evitar que recogiera la bola el juvenil creado en la cantera vinatera tienen que estar atentos porque está saliendo muy bien el portero de Sierra Salinas y en cualquier ocasión en la que vean que se va a anticipar pues pueden cambiar el pase a un disparo y pueden sorprenderle se lo digan a Miguelito que es un especialista ahí está Joan que le quiere pegar a la pelota que se pierde por encima de la portería ahí está Hitor jugando en corto con Tano de momento partido igualado aunque en ocasiones se podría decir que el Valdepeñas ha tenido algún acercamiento más sobre la portería de Hitor pero ha tenido dos buenas apariciones Pepote a disparos de los jugadores alicantinos ahí está Tano tan ante la presión de Joan vuelve a rebañar la bola Joan y vuelve a ser posición para el conjunto azulón ella pone la bola en movimiento ahí está Alberto tocando con Cani Cani con la bola ante el propio Borrell va a retrasar para Alberto Alberto que le puede pegar se lo pedía a su equipo ahí está Pepote sacando la bola era el disparo flojo de Alberto no se quiso complicar lo hizo bien Pepote ha habido ahí un fallo al intentar salir un poquito para presionar de la zona y ahí Jota se ha quedado descolgado y la verdad que nos ha podido costar bastante caro porque ha habido un desajuste que hemos tenido también a lo largo de la pretemporada y que nos ha costado caro y estamos ya en la temporada esto ya ha comenzado y esos fallos no podemos tenerlos Tano toca con Cani Jacobo ahí está recibiendo la bola Tano intenta coger las riendas del partido en estos últimos minutos el equipo del Sierra de las Salinas ahí está Cani Cani con la bola va a tocar para Tano Tano ante la presión de Kikillo quiere buscarse un poco para pegarle finalmente toca para Cani abre para Tomás Tomás buscando un compañero gol gol de Jacobo marca Sierra de las Salinas el primero de la tarde 10-23 para llegar al final de la primera parte puso la pelota Tano metió la bota Jacobo y desvía para batir a Pepote 10-23 para llegar al intermedio se adelanta el Sierra de las Salinas marca Jacobo Jesús 1-0 bueno pues lo hemos dicho de que tenemos que tener muchísimo cuidado no hemos hecho una buena defensa ahí y no hemos pagado con el primer gol en contra bueno quedan 10 minutos en esta primera parte se puede todavía levantar el partido pero es verdad que hemos pegado un pequeño bajón desde hace dos o tres minutos que nos está bueno pues hemos perdido la posición del balón completamente queda muchísimo partido y lo estamos viviendo aquí en su canal más cercano en Televaldepeña se abrió la lata Jacobo se adelanta el conjunto de Villena 1-0 está perdiendo el más 6 Fercusón Bodegas Fernando Castro que ahora llegó tarde Borrell yo creo que demasiado tarde porque ya había perdido prácticamente la pelota Tomás y es la segunda falta que le sancionan al equipo Binatero saca rápido Tano que ha originado ese pase que ha desviado para batir a Pepo de Jacobo ahí está el autor del gol con la bola jugando el equipo alicantino ahora con más confianza si cabe tras el tanto del Dorosal número 5 ahí está Tano el Valdepeñas ha tenido ocasiones para inaugurar el marcador pero ha sido el Sierra de Salinas pierda la pelota y está Kikiyo Kikiyo que le va a pegar demasiado precipitado no vio a J a su izquierda portería para Hitor que ya pone la bola en movimiento disfrutando de esta segunda división esta segunda experiencia a ojo a Jacobo que intentaba sorprender ahora Pepote pero sin problemas la pelota para el jugador natural de la Solana ahí está el manijero toca con Kikiyo Kikiyo con Joan protestaba en una posible falta sobre Borrell ahí está Kikiyo no te compliques ante la presión de Tomás la pelota para Borrell se está complicando buena salida de balón la va a ganar no la salvó Joan banda para el Sierra de las Salinas de momento Jesús ahora parece que reacciona Raúl con un doble cambio Miguelito y Kikiyo en pista bueno si te cambia algo porque la verdad es que hemos decaído bastante tanto a nivel defensivo como ofensivo no tenemos la posesión del balón y eso ya sabemos que a nosotros nuestro equipo le penaliza mucho a punto de robar ahora la bola J que ha propiciado que se la quite de encima Cani posesión para el conjunto Valdepeñero que ha empezado muy bien el partido pero como dice Jesús ese bajón en los últimos dos minutos ha propiciado que el Sierra de Salinas cogiera las riendas del partido aprovechado para adelantarse en el marcador ahí está J toca con Joan intentando reaccionar el equipo Valdepeñero sobre todo hay que reaccionar teniendo la pelota y teniendo calma porque queda mucho ahí está Borrell apertura para J J tocando con Joan Joan que quiere sorprender buen balón para Quiquillo ahí está Quiquillo se la quiere dejar al manijero demasiado largo yo creo protege Aitor portería para el conjunto azulón 8'47 para llegar al descanso entra Miguelito por Borrell y también se prepara Contreras Cani Tano de nuevo con Cani este que toca con Tomás ante la presión de Quiquillo tiene que ganarle la bola perfectamente Enrique Sedan Antolín Quiquillo y al final rebaña la bola Jacobo rotaciones también en el conjunto de Sierra de Salinas minutos ahora para Jordi y para el capitán Amorós Quiquillo Miguelito retrasa para Pepote que juega con el portero de nuevo la pelota para Miguelito Miguelito no te compliques la pelota que consigue encontrar a Jota Jota cuidado con la bola consigue retrasar para Quiquillo Quiquillo apertura para Quique Quique ante la presión de Amorós retrasa tranquilamente para Quiquillo Quiquillo con Miguelito ahí está Jota de nuevo la bola para Miguelito hay que buscar hueco hay que disparar a la portería que se llevaba un tiempo sin disparar a la puerta ahora muy bien adelantándose ahí Aitor a Miguelito Jesús hay que tirar a la puerta hace tiempo que no tenemos noticias de Aitor no estamos disparando a la portería la verdad es que ya he dicho que se nos ha ido el control del partido que teníamos en los primeros 7-8 minutos se nos ha ido y bueno y a partir de ahí pues no hemos tenido ni ocasión de tirar a la portería porque el equipo de Sera Salinas pues ha tenido la pelota ya se ha habido administrarla bastante bien y nosotros no hemos sabido robarla ni siquiera para salir a un contragolpe 8 minutos exactos para llegar al intermedio en su canal más cercano en Televaldepeñas vale el gol de Jacobo Sierra Salinas 1 Masegui Ferguson Bodegas Fernando Castro 0 ahí está Kikillo toca con Kike Kike quiere hacerlo solo pero el autopase es demasiado largo anda para el equipo de Villena que ya pone la bola en movimiento ahí está Tole ante la presión de Miguelito toca para Amorosa Amorosa de nuevo para Tole cuidado esa jugada Miguelito que se confía y tiene que aparecer Pepote se confió ahí Miguelito y Tole que aprovechó la indecisión de Miguelito pero muy atentos Pepote abandonando la portería el Valdepeñas está tocado y Raúl Aceña no descartemos que pueda solicitar un tiempo muerto ahí está Tano que la va a poner en corto tocando con Amorosa pero la va a ganar Kike balón para el Valdepeñas tienen que que me tiene un poco de chispa al partido son tanto Kike como Miguelito son los jugadores con más rapidez con más desborde que tiene el equipo y bueno tienen que aprovecharse de eso para ver si pueden intentar marcar el gol del empate porque jugando tal estático como hemos estado jugando con el balón la verdad que lo vamos a tener bastante complicado y mira ahora Contreras en la presión ante Tole robando la bola toca con Kike Kike de nuevo para Kikillo se mueve Kike consigue salvar la bola Kikillo retrasando para Contreras este que toca para Miguelito Pepote no te compliques bola para Miguelito Miguelito con Contreras Contreras de nuevo con Miguelito este se la va a dar a Kikillo la va a salvar Kike hay que no hay que confiarse Miguelito creía que se le había marchado la bola Kike no fue así perdió la pelota ahí está Tano Tano que retrasa para Moroz Moroz que se la va a dar a Jordi ahí está Jordi ante la presión de Miguelito sin falta ahí está Jordi Providencial Kikillo Jesús bueno pues ahí las ayudas llegan tarde y vemos que va a tener siempre peligro ojo con Jordi que es un jugador que si no me equivoco viene procedente del FUSA Cartagena y por lo tanto es un jugador ya con experiencia y de lo mejor de este equipo de Sera Salinas pues ahí estaba el disparo en esa jugada de estrategia de Jordi 6'44 vuelve Cera en pista descanso para Kikillo y Pepote jugando en corto con Miguelito ahí está la bola para Kike le va a ganar la batalla por ese balón muy atento el capitán Amoros que sea el día de que juegue Fran porque hoy a los pivotes les está costando mucho intentar retener los balones ahí arriba y ya sabemos que Fran cuando tiene la de Miguelito esa era la de Miguelito cuando tiene el día aguanta muy el balón y hace que el equipo pues salga de esa presión que bueno que en este momento no estamos sabiendo salir de una manera pues limpia Tano ahí está Tano con la bola toca para Amoros buena la presión ahora de Kike presionando con la ayuda de Miguelito va a robar la pelota Kike sigue Kike rebañó muy bien reaciéndose de su error Amoros tiene que ser efectiva una presión tiempo muerto que solicita José Luis Sevilla muy atento el preparador físico tiempo muerto para ensayar la jugada de estrategia 6-20 para llegar al intermedio 1-0 en el marcador está ganando el equipo de Villena Jesús ¿qué le puede decir Raúl a sus chicos en este tiempo muerto quedando 6-20 para llegar al descanso? Bueno probablemente que no se tengan los errores que hemos tenido pero principalmente lo estamos viendo con la pizarra está explicando jugada jugada de estrategia en este saque de esquina que bueno ya sabemos lo que tiene la jugada de estrategia si se hace mal te puede venir un contragolpe y te puede caer el segundo y si la haces perfecta pues puedes meter el empate es lo que tiene la jugada de estrategia arriegas con todo y bueno esperemos que la jugada termine de salir bien y que no haya ningún problema y si en caso de que salgan a la contra pues podamos cortar bien ese contragolpe Pues vamos a ver la jugada de estrategia ahora mismo Contreras, Quique Fero, Miguelito en el Valdepeñas además de Pepote con Aitor Tole Tano, Jordi y Amoros tras el tiempo muerto el quinteto de José Ignacio Micó ahí está Miguelito a ver la jugada balón parado ahí está Miguelito que quería sorprender se le marcaba la segunda bola para Quique demasiado forzado porque tardó mucho en moverse para realizar la jugada ahí está Pepote que sale con la cabeza y le dan un golpe en el rostro tercera falta del equipo del Villena amarilla para Amoros amarilla para Amoros cuando salió Pepote casi a ras de suelo como quien dice con la cabeza protesta el jugador del Sierra de Salinas que ha bajado en exceso la cabeza Pepote bueno es posible de que estuviera ahí en el límite como ya sabemos el límite está pues en torno a la cadera de poder bajar la cabeza y bueno ahí se ha regado Pepote lo que no sé si ha pitado si ha pitado el juego peligroso supongo que será indirecta y no no cuenta en el global de las faltas ha subido ha subido si Jesús tercera falta del Sierra Salinas 6-10 para llegar al intermedio 2 por el Valdepeñas ahora va a poner en el movimiento Fer tocando con Contreras de nuevo para Fer tiene que reaccionar el equipo Valdepeño cuidado el error ha robado Tole muy atento Miguelito en la presión y al final balón para el Valdepeñas muy atento Miguelito con ese error que ha estado a punto de costarle un disgusto al equipo de Aceña ahí está Miguelito bueno demasiado forzado yo creo a Contreras vuelve a tocar Miguelito está para Fer últimos 6 minutos de la primera parte en su canal más cercano estreno de la segunda división Liga Nacional de Fútbol Sala vale el gol de Jacobo gana Sierra de Salinas ahora buscaba ahí Miguelito a Contreras pero ha taponado muy bien Tole está muy seguro el equipo de Villena Jesús si yo creo que bueno lo que dijimos al principio de que están un poco tímidos bueno ya han cogido confianza y ahora pues bueno están plantando bastante cara al Marcel y están haciendo cometer muchísimos errores y luego pues nosotros tampoco estamos moviendo muy rápido el balón quizás yo creyendo de que la pista nos va a beneficiar nos estoy perjudicando porque está siendo más lenta y nos está costando mover el balón rápido no sé ya si es por la pista o porque nos están pesando las piernas no creo que sea por eso porque el equipo debe estar fresco nos decían algunos jugadores cuando han visto la pista muy parecida ahí va el error al error ahí de Aitor que se vea confiado al recoger la bola no estuvo atento no estuvo atento Quique pero vino muy bien en la ayuda Morós decía que decían los jugadores cuando han visto la pista Jesús muy parecido a la de Manzanares si es del estilo un poquito más lenta de la nuestra y bueno nos va a costar es que nosotros estamos muy acostumbrados a nuestro tipo de pista y cuando rápida nos cuesta y cuando es demasiado lenta también Eligro ahora la salida rápida del Villena pero la va a ganar muy bien Fer muy bien Fer hay que tener cuidado como bien ha dicho Jesús en las jugadas a balón parado que pueden costar un disgusto saca el equipo alicantino esa oportunidad media oportunidad en el error de blocaje de Aitor de Aitor perdón ha podido dar un poquito de vida al Valdepeña ahora se la quita del medio como puede el equipo alicantino exactamente la Cani balón que ya va a poner en movimiento Contreras que saca rápido buscando a Quique recuerden Camorós tiene que Arturía Amarilla ha sido la primera del partido por golpear en el rostro a Pepote cuando salía a despejar con la testa recuerden que pueden seguir toda la información del conjunto Valdepeñero en tresubertubles.fs ciudaddelvino.com en nuestra página web también en twitter arroba fs ciudaddelvino y también en facebook con futbol sala Valdepeña demasiado largo el balón ahora de Jordi que parece que tocó un jugador Valdepeñero porque no pudo llegar Cani no estamos haciendo bien la jugada estamos arriesgando demasiado y sin seguridad en los pases y eso nos está cosechando unos contragolpes que pueden ser muy peligrosos vamos a ver si puede ahora Joan abrir la lata que en él debemos depositar nuestra esperanza de que sea el máximo jugador de nuestro equipo y de que sea él el que comande este equipo un jugador con muchísima experiencia ahí está Joan tocando con Miguelito este con Contreras mucha veteranía ahora mismo en el quinteto en pista Miguelito Fer Joan Contreras buen balón para Joan que quería engañar a Aitor haciendo el gesto del remate tiempo muerto que solicita José Ignacio Micó 4'42 para llegar al descanso lo va a aprovechar Raúl para dar instrucciones Jesús ¿qué le puede decir a sus chicos? bueno más o menos lo que hemos dicho antes los desajustes defensivos no se pueden suceder más en lo que queda de esos cinco minutos de primera parte y luego después que tenemos que tener tranquilidad con el balón pero moverlo con mayor rapidez prácticamente no estamos haciendo correr al equipo de Sierra Salinas en esta segunda parte de la primera en el que no estamos moviendo demasiado el balón y eso pues bueno está haciendo que no tengamos ocasiones y el portero de Sierra Salinas apenas está interviniendo en los últimos minutos 4'42 para llegar al descanso 3 faltas Sierra de Salinas 2 más y Ferguson Bodegas Bernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas una única cartulina del partido como hemos dicho anteriormente Javi Amorós el capitán del equipo de Villena un equipo de Sierra Salinas que se tiene que venir hasta unos 15 kilómetros de Villena y tiene que disputar en este papel los partidos nos recuerdan algo como hacía el Águila Fútbol Sala que no tenía papel en el conjunto toledano y se iba a los Montes de San Pablo o a los San Pablo de los Montes porque yo ya no me acuerdo pero allí también jugaba el Águilas en campo contrario como se puede decir jugando como local pues esto es lo que hace el equipo de Villena exactamente el equipo de Sierra Salinas un pueblecito a 15 kilómetros de Villena que está jugando como local aquí y ahora se le acaban los segundos a hacer comentando estamos haciendo las cosas demasiado lento y eso no está pues mira penalizando hasta a la hora del tiempo de sacar los saques de banda tenemos que estar empezamos el partido muy enchufado muy activos pero hemos ido decayendo conforme ha ido pasando el encuentro ha hecho mucho daño en la jugada del gol de Jacobo ahí está retrasando Cani para Hitor Hitor buscando al propio Cani demasiado balón para Cani se le va a marchar la bola va a obsesión para el conjunto Valde Peñero Contreras tocando en corto con Miguelito tiene que hacer alguna Miguelito ya lo he intentado antes ahí está Fer tocando en corto con Contreras de nuevo para Fer cuidado ante la presión no ha perdido la pelota Fer ha conseguido salvarla y Providencial Pepote se ha complicado la vida Fer aunque desde el suelo ha rebañado la bola Providencial Pepote en el disparo final de Jordi cuando se juega con fuego Jesús te puedes quemar lo dicho estamos moviendo el balón muy lento y luego después lo que está sucediendo ahí está Joan que se puede llevar el balón ahí está Joan Joan se le puede dar a Miguelito peligro ahora el contragolpe en el suelo Miguelito que se duele la pelota de Amorós la pelota para Jordi Jordi que le puede pegar Providencial Fer la va a sacar Contreras pelota para Joan que retrasa para Pepote y tienen que parar el juego porque se duele Miguelito en la caída se ha podido hacer daño en su pierna izquierda ha sido provincial ahora Fer cuidado con esos balones el Sierra de Salinas que al contragolpe quiere machacar el partido sí bueno hemos visto de que el contragolpe está intentando pues matar esta primera parte y la verdad que ojo Miguelito no me está gustando nada como se está retorciendo ojo a los gestos de dolor de Miguelito en la caída en su pierna izquierda al caer esperemos que sea solo el golpe y que pueda continuar aunque no sea en este tramo final del primer periodo así en la segunda pide el cambio Sevilla va a entrar en su lugar Quiquillo pide calma ahora a Miguelito a sus compañeros diciendo que está bien la cosa ahora se disculpa tras ese choque a Moros 3'43 para llegar al descanso vale el gol de Jacobo Sierra Salinas uno va el de Peñas cero mientras probablemente no he visto si ha sido golpe o ha sido otra cosa pero si ha sido golpe le va a doler y le va a seguir doliendo si ha sido una torcedura guince y tal probablemente no no lo sienta ahora mucho pero cuando se le enfríe vaya que si lo va a notar no sé lo que ha sido si el golpe o ha sido guince parece que está girando el tobillo lo que ha sido guince de Miguelito ahí está Joan abriendo la bola para Quiquillo sobre la misma línea controla Quiquillo el disparo con la pierna izquierda protestadora el técnico local que se había marchado la bola pero controló perfecto Quiquillo 3'5 para llegar al intermedio Aitor que la va a poner en movimiento la pide el capitán ahí la recibe Javi Amorós ante la presión de Joan ahí está de nuevo Amorós pero ahí estaba Joan protegiendo la bola finalmente que es para Pepote esperemos que pueda continuar aunque no sea en este tramo de la primera parte pueda tener minutos en la segunda Miguelito un jugador muy importante en el equipo de la ciudad del vino ahí está Fer tocando con Contreras este con Joan Quiquillo disfrutando desde esta segunda división primera jornada en su canal más cercano en Televaldepeñas muy metido en el partido un cambio radical tras ponerse por delante en el electrónico el equipo alicantino el equipo de Villena la va a poner Quiquillo toca con Contreras Contreras con Fer vamos a ver si puede sorprender ahora el Valdepeñas buscaba ahí el segundo palo Joan muy atento cerrando el jugador de Sierra Salinas toca mucho mover el balón lo hacemos de forma muy parsimoniosa y eso pues bueno nos hace que no tengamos ocasión ahí está la pelota esa para Joan qué buena encontrando el hueco ahí Quiquillo para Joan pero se cruzó muy bien el jugador alicantino para evitar que el disparo cogiera portería ahí está Quiquillo Quiquillo para Fer Fer para Joan demasiado desviado el lanzamiento del catalán portería para Hitor Jesús pero había creado antes más peligro hemos entrado en un tramo en el que Sierra Salinas sí da esa sensación pero no está teniendo ocasiones tan claras salvo el error de Fer que se ha complicado la vida bueno lo que está haciendo Sierra Salinas es bueno es temporalizar un poco el partido saber de que el Valdepeñas es el que tiene ahora que tiene que dar un paso adelante y que se pueden aprovechar de otro error en la salida del balón como ha pasado y bueno aprovecharse para marcar el segundo ahí está Tole toca con Jordi Jordi ante la presión de Quiquillo va a tocar con Cani buena conexión ahora con Jordi de nuevo viene en la ayuda Fer sigue Jordi se le va a arrachar la bola balón para el conjunto blanco vistiendo hoy completamente de blanco con ese color amarillo fluorescente el pepote ahí está Fer buscando a Joan luchando con amorosa al final se la va a llevar Joan se mueve por el otro costado Contreras va a recibir Contreras el exjugador del equipo de Peñíscola va a tocar la pelota para Quiquillo Quiquillo que se podría preparar para pegarle vuelve a tocar para Contreras intentando en estos últimos minutos el Valdepeñas igualar el partido ahí está Fer Fer con la bola no te compliques Fer buen balón para Quiquillo ahí está Quiquillo pero que bien contó le rebañando con tranquilidad con paciencia al final suave suave luego acaba entrando bueno por primera vez hemos movido un poquito el balón más rápido y hemos hemos roto la defensa de Sierras Valinas ahí está Quiquillo jugando en corto con Fer Fer para Joan 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 se la va a dejar a Contreras que le va a pegar rechaza Hitor a Bagot Joan para dejársela a Fer pero decide darse la Contreras el disparo de Contreras rechaza Hitor y despierta un poquito la afición Valde Peñera que le hace falta animar a su equipo Jesús sí hoy la poca afición que se ha desplazado tiene que animar ahí está Quiquillo Quiquillo para Fer Fer que le va a pegar gol, 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 gol gol, gol, gol gol de Fer recoge la bola Fer le pega un zurdazo que sorprenda Hitor 1.55 para llegar al descanso empata el partido, Fernando Ballester París, Fer Sierra Salinas 1 Valdepeñas 1, balón parado Zurriagazo con la zurda de Fer Jesús 1-1 Bueno, pues como no, un año más una temporada más, tenía que llegar el gol de jugada de balón parado y bueno, y gran disparo de Fer, que ya lo hemos visto en esta pretemporada en el que está muy enchufada la faceta goleadora, algo que el año pasado, parece que ese se bifurcó un poco con respecto a la primera temporada en la que fue un baluarte principal en la faceta goleadora luego cuando llegó también Joan cogió ese testigo y ahí Fer no pudo hacer nada, pero es un hombre muy importante y su disparo fuera del área es vital para este equipo y bueno, lo hemos visto ahora para hacer el empate Se viene arriba la poquita afición pero animosa siempre del equipo, Valdepeñas ahora se tornan las cosas y el Valdepeñas que coge Morá tras ese golazo de Fer para empatar el partido 1-23 para llegar al descanso y ahora es la afición Valdepeñera la que intenta llevar a Sokibo Molandas en esta recta final de la primera parte la va a poner Kikillo, se le van a acabar los segundos, finalmente buscar a Kike, Kike que le va a pegar demasiado mordido porque no esperaba el error de Kani ortería para Hitor se toca con Kani muy psicológico este gol en la recta final de Fer para empatar el partido ahí está Tole, Tole de nuevo para Kani buena hora, cómo ha cambiado las tornas Jesús, cómo puede hacer tanto daño un gol, ahora el Valdepeñas aprovechándose de los errores de Sierra Salinas sí, bueno, es que un gol en esta primera jornada merma mucho la confianza y la moral qué buen valor ahora de Kikillo con Kike, recupera el equipo de Sierra Salinas la santa la presión, la puede robar Kikillo, la va a llevar Kikillo al final la va a ganar Tano, la va a ganar Joan peligro, 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 peligro ahí está Tole, 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 Tole Tole, 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 le va a pegar Tole Providencial Joan Linares hay que tener cuidado con las juegas a las contras porque al final te la pueden robar y Providencial Joan en el disparo de Tole, la tuvo ahora el conjunto de Villena sí, los contragolpes, sabemos que es un equipo muy joven y va a ser muy rápido el contragolpe tenemos que vigilar eso y no tener, quizás ahí hemos pecado de ansiedad, quedaba un poco tiempo, estaba el balón rebotando entre un equipo y otro y la verdad que bueno, podíamos podíamos haber temporizado un poquito, haber tenido el balón y haber jugado hacia atrás pero hemos querido intentar robar para marcar el segundo cuando sale Miguelito en este último poquito tramo que queda de primera mitad para probarse a ver si ese ese 15 no le pues no le fastidia mucho en el partido, sobre todo para no enfriarse es muy importante que si se ha sido una torcedura no se enfríe porque entonces va a ser cuando no va a poder continuar jugando en lo que queda de partido esperemos que no sea nada solo el golpe y no sea un es 15 41 segundos para llegar al final de la primera parte Sierra Salinas 1 Jacobo, Massa y Ferguson Bodegas, Fernando Castro, Fútbol, Sala, Valdepeñas 1, Fer ahí está Cani Cani tocando la pelota con el capitán Amorós rebañado muy bien la bola Quique últimos segundos de la primera parte segunda división, primera jornada en su canal más cercano en Televaldepeñas ahí está Cani para robar, va a taponar de nuevo Quique haga rápido el conjunto de Villena ahí está Amorós, Amorós que retrasa la bola para Hitor cuidado con los balones a la espalda buen balón ahora para Cani estaba solo Cani pero ha perdido ahí la espalda Miguelito y luego no ha sabido recuperar a tiempo y no sé quién era el Joan estaba ahí entre dos aguas a ver con quién se quedaba porque tenía también otro a su derecha y otro que entraba a su izquierda y Miguelito está muy renqueante no sé si va a poder continuar en la segunda parte esas lagunas mentales que pueden originar los errores tienen que tener mucho cuidado el equipo Valdepeñera a punto ahora de robar Miguelito lo ha hecho muy bien Tano sigue Tano luchando con Miguelito ahí sigue Tano con la bola va a caer Tano consideran que no hay falta ahí está la pelota para Cani yo creo que no ha pasado nada la pelota para Jacobo le va a pegar Jacobo se acaba finaliza la primera parte en el Polideportivo Municipal de Villena con empate en el marcador Jacobo adelantó al equipo del Sierra de Salinas y Fer empató para el Masei Fercuso en Bodegas Fernando Castro nosotros que hacemos una pausita y volvemos para vivir los segundos 20 minutos de este partidazo de este debut en segunda con empate a uno al intermedio hasta ahora ¡Gracias!